Bueno, estoy jugando las misiones del Warhammer End of Times Vermintide para enseñaros donde está, donde podéis coger todos los libros, todos los tomos y todos los memorios Y voy a hacer la siguiente que toca, para eso voy a personalizarla, acabo de hacer la de enemigo enterrado, de coger los 5 libros que hay aquí en enemigo enterrado Y ahora la siguiente que tocaría sería, protección de pozos no, en protección de pozos no hay ni libros, no hay ni tomos ni grimorios, así que la pasamos En Rivera tampoco hay, no hay tomos ni grimorios, no hay ningún libro, así que la pasamos Y la siguiente que tocaría sería esta, la rata blanca en la que únicamente hay un solo libro, un solo grimorio, además está al principio de la partida Con lo cual esto va a ser breve Esta de hecho, no la voy a colgar, no la voy a terminar esta misión, simplemente eso, os voy a enseñar directamente Donde podéis coger el grimorio, que como digo es al principio de la misión, con lo cual esto va a ser rapidísimo Y como en las otras misiones había 5 libros, las que he jugado hasta ahora, he hecho todo el recorrido, toda la misión En esta no me voy a molestar, simplemente eso, os digo donde está el primer, el grimorio, el único libro que hay en toda la misión Y ya está, y pasaré a jugar la siguiente misión donde si se pueden conseguir más libros Esta como digo es sencillito, además el grimorio está justo al inicio de la misión, no tenemos ni que enfrentarnos a ningún enemigo Con lo cual no tiene ningún misterio Bueno, pues empezamos la misión Y simplemente para conseguir, como digo, el único libro que hay en esta misión, que es un grimorio En lugar de bajar por aquí, que es lo que haríamos habitualmente para ir a la mesa, con los botiquines y todo eso que está ahí delante Lo que hacemos al llegar a estas escaleras, en lugar de eso, como digo, bajar por aquí Continuamos por aquí, salimos por este muro Lo bordeamos por aquí el muro Y de aquí salto a la columna esta De aquí salto a esta Y de aquí a este saliente, vale Esto también lo paso por encima Y llego con una casa derrida Subo estas escaleras Y aquí está Aquí está el grimorio El único libro que, como digo, hay en esta misión El que además es un grimorio scaven Y bueno, pues para volver simplemente aquí mismo Nos dejamos caer y llegamos de nuevo a las escaleras Que como digo, estas son las escaleras que preceden a la mesita esta Donde están los botiquines y las bombas Lo dicho, no voy a continuar con la misión Porque no tendría sentido Las otras misiones he puesto el recorrido entero por eso Porque son cinco libros En esta solo hay este Con lo cual ya os he enseñado donde está Así que ahora pasaré a la siguiente misión Donde se pueden coger más libros Gracias